La incertidumbre, la incertidumbre los rodeaba en los pasillos del barco. Las valijas y baúles estaban cargados de preguntas y de miedos. Y no es como ahora que había GPS, no, allí no había GPS. Eran sólo ellos y el camino, el camino hacia adelante. Quedaron las agregas para los favores gringos que fue. La incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre. Como eso decía, la alivianza era inmensa. Muchas tierras para trabajar sin el incertidumbre de guerra y sin invierno blanco. El contrato que firmaron los abuelos gringos cuenta que la ilusión de llegar a América como ellos era inmensa. Como les decía, muchas tierras para trabajar. firmaron un contrato que establecía lo siguiente. A cada familia le correspondía 30 hectáreas aproximadamente. ...que la pecaron nuestros abuelos. Allí pasa este cuadro, bellísimo. Interpretado también por este grupo de hijos de abuelos que forman parte también de esta gran fiesta. Representando la de Chala, la siembra y la cosecha. ...que es lo que estamos viendo ahora, en primera parte, lo que era la tierra, el trabajo, luego ya todo el maíz, todo procesado. Y por supuesto el acompañamiento de la música, que era ícono para ese trabajo, luego de la gran cosecha y de Chala. Mientras que el maíz forma un cuerpo de idealidad con rediente color. ¿Por acá? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Dale, a ver. Vamos por acá. Mirá, acá tienen probados chicos. No me da bola. No me da bola. ¿Qué es lo que me da? ¡Hola! Acá está. ¿Señora? ¡Vení, vení, vení! ¡Ay, sí! ¡Ahí está! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ahí está! ¡Qué rica esa leche! ¡Ahí está el saludo también! Y no puede faltar también quien andaba casa por casa repartiendo. ¡Oh, vení! ¡Vamos a hablar! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Sí, estamos por primera vez aquí en el predio. Este, colaboramos. ¿Y repartiendo leche? Sí, sí. El repartidor es el mejor. ¡Ahí está! El repartidor es el mejor. Ahí va quieto el sur que el repartidor. Muy bien. Mucho pedido, dice. Mucho pedido. ¡Ahí va! ¿Qué tal van a hacer? A ver. Hay diálogo acá. A ver. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué tal van haciendo? No, nada. Se rendieron un poquito perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sacándole la grana. Ah, bueno, es mi mejor. Dice que está haciendo resistir la leche. Yo para mí le he hecho agua, este. ¡Sí! Le estaba sacando la grasa, le dice. ¡No! A ver, acá señora, mucho entusiasmo. Estamos bautizando la leche. Agregándole un poquito de agua. Ah, es bautiz, es algo tradicional. ¡Bautiz? Ay, es así. Yo para bautiz. Sí, la receta va, acá va. Bueno, señor. Sija, con el cerebro. ¿Cómo iba? Buenas noches. A ver. ¡Bautiz! 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 Y el segundo patecito, ahí se la tomen también. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Se toma? ¿Se puede? ¡Ah, la poma! No, la dejo a pequer para el pate. Pedimos, pedimos, pedimos. El casamiento también, en este caso el carnaval. La cartera, los escudos de la leche, que deje de fila. Y el cúbico de la compañía está en la cual el carnaval. Agradecemos, del cierre, a la lata. Bata del batallón de ingenieros brindados número 2, de la zona de Concepción del Uruguay.